hoy veintiuno de mayo estamos celebrando la fiesta de María Magdalena Pasi. Esta María Magdalena es la misma que estuvo a los pies de Jesús. No, esta María Magdalena es mucho posterior. María Magdalena la que se postró a los pies de Jesús. Se dice que fue una pecadora pública que se arrepintió y se convirtió al conocer a Jesús. Es parte de las mujeres que siguieron de cerca a Jesús y que se transformaron por conocerlo. Esta María Magdalena se apellida Pasi. En algunos santorales su festividad aparece el veinticinco de mayo y en otros el veintiuno de este mes. Nació en Florencia, Italia, el dos de abril del año mil quinientos sesenta y seis en la familia Pasi que es una familia rica, diplomática, burguesa, que dio a la nación famosos políticos y militares y a la iglesia le dio esta gran santa. Sus padres fueron Camilo Pasi y María del Monte. Su deseo de consagrar su vida al servicio del reino de Dios fue tan grande que pidió ser admitida aún siendo muy joven, quizá con sólo catorce años por allí. Solicitó ser admitida en el convento de las franciscanas y fue aceptada. Luego se pasó a ser parte de las hermanas carmelitas. Hizo sus votos antes que las demás novicias de su grupo porque le llegó una grave enfermedad que la llevó casi a las puertas de la muerte. Por su enfermedad padeció mucho sin quejarse nunca de los dolores y sufrimientos, sino que los vivía por amor a Dios y los ofrecía por la salvación del mundo entero. Se fortalecía mirando el crucifijo y mirando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos historiadores afirman que se le aparecieron en sus manos y en sus pies los estigmas, o sea, las heridas de Cristo crucificado. Esto le producía mucho dolor, sin embargo ella lo soportaba y los ofrecía por la salvación propia y la salvación de los demás. ¿Cómo poder entender en nuestras vidas cuando nos llega el dolor, nos llega el sufrimiento, las enfermedades? Nadie quiere pasar por esa etapa de la vida, pero también entender que en medio del dolor y de los sufrimientos el Señor camina con nosotros y nos enseñan a estar más cerca de Dios. Ciertamente la enfermedad y el sufrimiento son parte de la vida humana y cuando el dolor es inevitable hay que unirlo a la pasión de Cristo y ofrecerlo por el perdón de nuestros pecados y la salvación del mundo entero. Si podemos mejorar la salud y evitar el dolor debemos hacerlo, pues Dios no es que se complace en el sufrimiento humano, no, no, Dios quiere que estemos bien, pero si no es posible evitar el dolor hay que sufrirlo con paciencia y abandonarse en las manos de Dios que es el único que todo lo puede. Además de los dolores físicos causados por sus enfermedades a esta santa mujer de Dios le sobrevino lo que muchos santos llaman la noche oscura del alma, que es algo así como un sentimiento de tristeza y desgano espiritual, falta de confianza y alegría, depresión, desánimo para rezar, pero ante esto incrementaba la oración y esperaba con fe a la luz de la razón, anteponiéndose a ese sentimiento negativo. Para muchos esto es lo que llaman la lucha entre el espíritu y la materia, entre el cuerpo y el alma. A veces el cuerpo nos pide algo que el alma nos advierte que es perjudicial y entonces se da esta esta lucha interior que nos puede llevar a un desánimo. Muchos que la conocieron afirmaban que en algunos aspectos Dios la había sobredotado y que tenía la capacidad de predecir algunos acontecimientos, por ejemplo, al obispo Alejandro de Médicis le dijo que un día él sería sumo pontífice, o sea papa, pero que duraría poco en este servicio a la iglesia y realmente así sucedió. El obispo Alejandro fue papa y poco tiempo después murió. María Magdalena Pasi falleció el 25 de mayo del año 1607 a los 41 años de vida en Florencia, Italia. Su cuerpo se conserva en el convento Carmelita de Florencia, donde pasó toda su vida. Fue canonizada por el papa Clemente IX el 28 de abril del 1669. Pidamos al Señor por intercesión de María Magdalena Pasi que también nosotros podamos vivir la vida que Dios nos presente aceptando el sufrimiento, el dolor, sirviendo con alegría hasta que lleguemos a su reino. Amén.